Bueno, tiene una cooperativa de segundo lado, si se me ocurre, ya que viene Caprino, consejero de la República. Bueno, pues, la educación. Bueno, tenía interés estar con vosotros, para solo un ratito, porque creo que es una muy buena noticia, ¿no? Con muchas razones, primero porque históricamente llevamos mucho tiempo intentándonos, porque en el sector de Caprino, que era también una agrupación de cooperativas, que era una manera de entender cómo quiere que se ve en el futuro. No ha sido un sector fácil históricamente, desde la ganadería, en Extremadura, para que haya habido unidad y unión, prácticamente tradicionalmente muy autorizado, que eso nos resta en un momento de capacidad. Yo creo que uno de los elementos positivos que está teniendo la crisis es que está produciendo un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad. Sabemos que solo no podemos, sabemos que hay que ir a vender, a buscar nuevos mercados. Una parte de lo que consumíamos, lo consumíamos porque las familias y empresas se endeudaban, y eso no va a volver a aceptar cuál lo ha sido, y no hay que buscar consumidores nuevos para venderlo lo mismo o para vender más. Y esto está en otro sitio, y para salir a esos nuevos sitios, para pasar de lo que ha sido, a lo largo de estos años, un periodo en que Extremadura ha ido convergiendo a poder competir, necesitamos fortaleza, y eso solo viene uniéndose. La unión puede ser de hecho o de derecho, pero hay que empezar por tener una estrategia común. Y eso es por lo que se empieza, entre procedentes de distintas zonas de Extremadura, que ponen en común a partir de ahora, muchas cosas que se ponen en común, lo que han logrado hasta ahora y lo que pueden lograr en el futuro. Os puedo asegurar que van a ser una gratísima noticia, más allá del número de cabreros que representa, o más allá del número de cabezas que pueda representar, que es significativo o importante. Lo más importante es que en este sector también hay un camino, que es el único camino que en estos momentos tenemos por delante, que es salir a comernos el mundo, nunca mejor dicho, pero hacer los puntos de la fortaleza que nos da la unidad, y también desde la optimización y silencia de los puestos. O sea, ir juntos no solo te hace más fuerte, sino que te hace también poder optimizar los gastos, ahí vais a contar con nosotros, como habéis contado siempre, en todo lo que significa el necesario acompañamiento en los procesos de comercialización, y para vender fuera, no hay más que estar en ferias, misiones directas, misiones inversas, y tener un buen producto. Y si se tiene un buen producto, y nosotros tenemos buenos productos, es más fácil vender que si no se tiene buenos productos. Y a partir de ahí a convertir en oportunidad, porque son momentos difíciles. Yo sé que han sido y están siendo años muy duros, lo sé mejor que nadie, y conozco de primera mano gran parte de las dificultades y de los problemas que en nuestro momento tenéis, ¿no? Pero creo que con esta medida de hoy, con esta noticia de hoy, con este hecho de hoy, que de alguna manera os obliga a ceder cada uno una parte de soberanía respecto de tu propio destino, es decir, aquí todo el mundo cede y concentra, para eso yo creo que es la mejor estrategia de verdad que lo felicitar y dar la gracia, a eso también en nombre de los niños y los niños, porque creo que este es el camino. Este no es un camino que se coge este o se coge otro, este es el único camino. Y o lo coges antes o lo coges después, porque este es el tren que pasa. Y no va a pasar, o no van a pasar mucho más, el tren de la fortaleza y de la unidad para buscar un mercado nuevo y ser más competitivo en nuestra capacidad de vender, es el único camino posible en este momento y me alegro mucho que haya llegado a esta decisión. Sé que no ha sido nada fácil, porque las cosas fáciles en la vida no tienen méritos, tienen méritos cuando son difíciles y yo os felicito por lo que habéis logrado y eso es lo que quería transmitir hoy, por lo que quería estar con vosotros, con nosotros, para un rato. Muchas gracias. Gracias. Tenemos la experiencia ya en otros sectores, como en el tema tabaco, que nos ha llevado, tratamos con momentos difíciles, y hemos llegado, están llegando a un puerto donde no se esperaba más que íbamos allí. Con esa experiencia y con la experiencia que tiene nuestro compañero de viajes en esta cooperativa, que están tocando todos los parillos del sector, creo que podemos llegar bastante lejos. El camino no va a ser fácil, como él bien ha dicho, si fuera fácil, un día tampoco mérito, pero yo estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Y con uniones como esta, se dan ejemplos a los sectores que están en crisis. Y un sector como el Caprino, que está en crisis desde... Yo llevo muchos años en el tema de la cooperativa. Y es el sector que más crisis ha pasado. Si no se hace nada, está abocado a desaparecer. Entonces, lo que queremos es... Nosotros vamos a poner de nuestra parte, todo lo que podemos poner como profesionales. Lo que queremos es seguir contando con el apoyo de... Soy Losarte, en tu día, ya lo que te hace y... Y el Cap. Y el Cap. Y nada, muchas gracias por su asistente. ¿Y el... Representa, ¿qué puede presentar el número de cabezas? ¿Es que la parte del total? ¿Es que puede haber en la estimadura? Sí, el 6% de el censo y casi el mismo. ¿Es que es una estructura que necesitamos? Para posicionar el Caprino. El número de 2014, sobre todo, en el año de 2014, y salir de una ancestral comunicación, de atomización, de economía... De todas formas, todo lo que vamos a ir aportando de las cuatro cooperativas que vamos a hacer, tenemos una experiencia en diversos temas. ¿Es que podemos llamar? Al salido de la... Exacto. ¿Es que tenemos la estructura que tenemos aquí? Sí. Ah, ¿verdad? ¿Es que tenemos la estructura que ya tiene consolidado ya el centro de la comisión de la comisión de la comisión de Carlitos? Bienvenida. Y yo con respecto a un niño de la zona de millones que me quedan en un año que me quedan con el... ¿Dónde? ¿En la casa? ¿En Castellano? ¿O no? En el centro, creemos que en... ¿En Abrián? ¿En Abrián? ¿En Abrián? Yo tengo también sus pensworkers asociadas... Yo le alzbo en cuáles, en las casas de Cáceres, a píjones a mil milagras, en el centro de la comisión de la comisión de ne Bienet. Que Wirk, que tuvo que haber un oko AP, que ha estado con el conjunto, para una gestión política cal ovuliente. Y se ab Gotchao, de gobierno... Sí. Al su competitive, Yo creo que lo que ==== Pues yo he lo he leído el otro día que está en varios ですículos... ... hay muchos vieles ganas, ¿çajeambre? Sí. Gracias. 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 Gracias.